buen día chicos el día de hoy vamos a continuar con aparato o sistema urinario la clase pasada hablamos sobre toda la parte anatómica o sea sus diferentes partes el día de hoy vamos a hablar sobre la parte fisiológica pero antes de pasar a fisiología quiero hacer un breve recuerdo de la clase pasada miren ahí tenemos por ejemplo en el lado izquierdo la figura del lado izquierdo un corte de riñón en la cual observamos la región cortical la parte externa luego la región medular donde vamos a encontrar a la pirámide de Maltiz en la parte superior de cada pirámide vamos a encontrar a una gran cantidad de nefronis o nefronas miren bien vamos a ver lo que interesa las nefronas partes miren bien ya saben ustedes el ingreso de la arteria renal finalmente va a salir una arteriola aferente la arteriola aferente va a terminar en el glomérulo debido a la presión osmótica del glomérulo el filtrado va a pasar a la cápsula de Bowman miren la cápsula de Bowman que prácticamente rodea a todo el glomero la cápsula de Bowman asciende y va a formar el túbulo contorneado de ferren o túbulo proximal este desciende y forma el tubo en asa de hengle entonces como una U se llama tubo en asa de hengle recuerdan le dije como ascendía y se iba engrosando seguía ascendiendo y formaba el túbulo distal el otro túbulo contorneado distal el que finalmente iba a terminar en el túbulo colector ¿no? llevando la orina ¿hacia dónde? llevando la orina hacia los poros urinarios ¿ya? recuerdan los poros urinarios habían cálices menores cálices mayores terminaban en la pelvis de la pelvis pasaba la orina por este conducto uretral o uretra la orina se almacenaba en la vejiga y la cual iba a ser eliminada al exterior a través de la uretra eso hemos hecho la clase pasada ¿ya? bien quiero que sepan quiero que les eche este repaso porque en la fisiología renal hay cuatro pasos muy importantes a seguir alumnos ¿no? los cuatro pasos muy importantes a seguir que es la filtración la reabsorción la secreción y la excreción ¿ya? bien chicos entonces empecemos con el tema fisiología del aparato urinal el sistema excretor está encargado de extraer el exceso de agua de la sangre también el de extraer sustancias y desechos del metabolismo o sea todo el exceso de agua y el exceso y los desechos en la sangre son eliminados vía renal en su en un prácticamente un 70% porque usted sabe que el resto lo eliminan los pul los pulmones ¿no es cierto? también y la piel a través de el sudor bueno de esta manera mantenemos el cuerpo se mantiene en una forma equilibrada la cantidad de agua en el cuerpo nosotros mantenemos el equilibrio el equilibrio del agua a través del aparato urinario ¿no? así como la concentración de sales y otras y otras sustancias ese dibujito que están observando ahí igualmente es la es un corte del riñón se ve su zona cortical su zona medular se ve su su parte las arterias las venas que están sobre todo en la zona en la zona cortical y medular en las dos partes se llaman los cálices mayores menores ¿no? la pelvis la ureta el hilio renal ¿no? por donde ingresa la arteria renal y sale la vena la vena renal y también ingresa y también sale perdón el ureter ¿no es cierto? repito entonces sale la vena renal y el ureter e ingresa la arteria renal ya ahí están los cálices menores la cápsula renal polo superior polo inferior ¿no es cierto? las papilas cálices menores cálices mayores esto lo hemos visto la clase pasada ustedes ya conocen ese dibujo ya lo conocen bien la orina pasamos al líquido que es eliminado a través de la ureta que es la orina la orina es un líquido amarillento debido a la presencia de la urobilina que proviene de la biliru de la bilirubina ¿no? ¿qué es la bilirubina alumno? la bilirubina es un pigmento biliar que se almacena en la vesícula no olvidemos la bilirubina es un pigmento biliar que se almacena en la vesícula entonces la orina repito es un líquido amarillento debido a la presencia de la urobilina que proviene de la bilirubina ¿dónde se forma la orina? se forma en los nefrones ¿ok? y es el resultado de tres procesos que les mencioné yo les mencioné cuatro pero la filtración es el primero de ellos la filtración ocurre cuando la sangre llega al corpúsculo de malpigui a través de la arteria aferente miren bien al humo la sangre llega a través del corpúsculo de malpigui a través de la arteria aferente miren bien el corpúsculo de malpigui que está rodeado por la cápsula de boma miren bien como llega a través de la arteria aferente al corpúsculo de malpigui mucho cuidado con eso ¿ok? bien la presión porque acá existe una una determinada presión más o menos unos 60 miligramos de milímetros de mercurio a este nivel la presión de esta sustancia permite el paso del agua las sales y muchos desechos nitrogenados por medio de las paredes del glomérulo miren las paredes del glomérulo hay filtración a este proceso se llama filtración entonces ingresan por medio de la pared del glomérulo ingresan esta solución la solución que se filtra filtrada ingresan a la cápsula de Bowman miren bien repito la presión de esta sustancia líquida permite el paso del agua las sales y otros desechos nitrogenados por medio de las paredes del glomérulo entonces la solución filtrada es algo similar al plasma sanguíneo ¿ya? con la diferencia de que no presenta células sanguíneas no presenta células sanguíneas este proceso se conoce como filtrado glomerular alumno filtrado glomerular acuoso y es almacenado dentro del túbulo de la cápsula de Bowman ¿ve? entonces este proceso se llama filtración o sea estos desechos pasan a la cápsula de Bowman lógicamente de ahí sigue su curso hacia el tubo contorneado proximal o de ferren y va a seguir su curso alas de genle etc ya miren bien ese proceso ese proceso se llama filtración hasta ahí es el primer paso el paso de la filtración ¿ven? pasamos al segundo paso que es la reabsorción a ver se realiza a lo largo del tubo urinífero miren bien ya se supone que ya todos los los elementos filtrados a través de la cápsula de Bowman ya están en el tubo urinífero ya mediante este proceso la mayoría de las sustancias filtradas se reabsorben por los capilares de la arteria eferente miren la arteria eferente ha avanzado y está rodeando a todos está rodeando a todos los tubos miren se reabsorben por los capilares de la arteria eferente los cuales rodean al tubo renal bien ¿cómo lo rodean? por una parte sustancias como la urea ácido úrico y fosfatos se reabsorben en forma limitada mucho cuidado se reabsorben o sea que pasan a la sangre no es amin son reabsorbidos ya la reabsorción la reabsorción del 99% del filtrado se produce a lo largo del tubo renal miren bien y la composición de la orina se realiza en el tubo contorneado distal y en el tubo colector mucho cuidado entonces donde se produce el filtrado en el homérulo y la cápsula de goma perfecto la reabsorción a lo largo del tubo del tubo renal ya tubo renal muy bien entonces estamos pues en el tubo colector ese es el tubulo el tubulo el tubulo colector ese sería el segundo paso de reabsorción miren bien entonces donde se realiza a lo largo del tubo urinífero que pasa en este proceso la mayoría de las sustancias filtradas son reabsorbidas son reabsorbidas a la sangre de la arteria eferente los cuales rodean al tubo renal por una parte sustancia como la urea ácido úrico y fosfato se reabsorben no y en forma limitada y los sulfatos se van a eliminar directamente porque eso se va a quedar en el tubulo renal la reabsorción es del 99% del filtrado se produce a lo largo del tubulo renal y la composición de la orina se produce en el tubo contorneado distal y en el tubulo en el tubulo colector mucho cuidado alumnos con este tipo de reabsorción la reabsorción en el tubulo la reabsorción tubular digamos es el retorno de gran parte del filtrado que se hizo en la filtración es el retorno de gran parte del filtrado al torrente sanguíneo de las sustancias sustancias imprescindibles para el cuerpo hay una reabsorción de que como el agua la glucosa aminoácidos vitaminas parte de urea iones de sodio potasio calcio cloro bicarbonato y fosfato eso va a regresar a la sangre porque eso necesita nuestra célula entonces la reabsorción del 99% del filtrado sucede a lo largo del tubulo renal le vuelvo a decir especialmente en el segmento contorneado proximal especialmente ahí y de una gran cantidad de reabsorción un 80% aproximadamente y como vuelvo a repetir la composición de la orina se efectúa en el tubulo contorneado distal y en el tubulo colector colector entonces estamos ya listos para el tercer paso que es la secreción la secreción dice se llama así al paso de algunas sustancias de la sangre al tubulo colector no es cierto o sea que nuevamente regresa que es la secreción tubular la secreción tubular alumno es la transferencia de materiales con el objeto de regular las sustancias en el torrente sanguíneo y eliminar desechos del cuerpo que sustancias van a pasar al conducto colector para ser eliminados son el hidrógeno potasio iones de amonio creatinina y ciertos fármacos como la penicilina por ejemplo ya no olvidemos en el glomérulo renal se filtra toda la sal y el agua del plasma no sé ustedes saben cuál es el glomérulo ya hemos hablado en el glomérulo renal se filtra toda la sal y el agua del plasma la hormona hay una hormona alumnos la hormona antidiurética y la aldosterona regulan la excreción del agua y la sal en función a las necesidades del organismo ya observen hay tantas minutos observando y por último la excreción que es la eliminación de sustancias tóxicas a través de la orina miren lo que está ahí en la figurita tenemos una arteria aferente ahí está la flechita hacia abajo ingresa la arteria aferente forma el glomérulo esas flechitas negras se está produciendo la filtración esa cápsula como un herraje un herradura en la en la cápsula de Bowman entonces ella va a reabsorber todas las sustancias de la sangre de la arteria del glomero sigue el túbulo renal sigue su camino y ahí se produce la reabsorción el tubo en asa de gente por ejemplo ahí están los capilares peritubulares que rodean los túbulos y se reabsorbe nuevamente a la sangre sigue su camino sigue 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 y se produce la secreción regresa nuevamente la sangre al conducto colector todo lo que debe ser eliminado que ya se lo mencioné en antes todo lo que debe ser eliminado y finalmente la excreción o eliminación de estos elementos dañinos a través de la orina a través de la orina ya entonces esos son los cuatro pasos bien que se realizan para la eliminación de sustancias de desechos del organismo bien chicos creo que esos cuatro pasos están bastante claros no es cuestión que ustedes lo vuelvan a leer repasenlo bien seguidamente continuamos con la composición de la orina la orina está formada por agua en un 955% vean casi una gran cantidad de agua en la orina ¿no? la orina es este debe su color amarillo a sustancia colorante como por ejemplo la urobilina y el urocromo ¿no es cierto? le dan ese color a la orina una sustancia también que es el cloruro de sodio o la sal común la encontramos en un 10% urea en un 20% no olvidemos que la urea siempre está presente en la decomposición de las proteínas llama urea el ácido úrico en pequeñísima cantidad en un 0,5 y otras sustancias 14,5 sumando da pues el total el 1000% miren bien los componentes de la orina el exceso de alguno de ellos siempre va a traer algún problema del riñón algún problema nefrítico de los nefrones estas porciones dice no son fijas pues varían según el régimen alimenticio ¿ya? entonces mucha humildad la orina presenta dos materias colorantes como les voy a mencionar la urobilina la urobilina que es de color rojiza y el urocromo que es de color de color amarillento ¿ok? bien chico seguimos entonces seguimos los componentes los componentes los componentes de la orina déganlo a ver los componentes de la orina este por ejemplo el agua le voy a repetir el agua es el elemento más abundante en la urina todos saben pues que el aparato urinario es la principal vía de eliminación del exceso de agua del organismo ¿no? conjuntamente con los pulmones y la piel mediante el sudor que también elimina gran cantidad de agua y de sal lógicamente son dos auxiliares pero el principal elemento el principal órgano eliminador de sustancia de desecho son los riñones los riñones tenemos el cloruro el cloruro de sodio una determinada cantidad de cloruro de sodio que ingerimos con los alimentos es retenido en el organismo para formar el ácido clorídrico del jugo gástrico cuando en aparato digestivo claramente vemos cuando hablamos sobre el jugo gástrico que es secretado por la mucosa del estómago vemos que el jugo gástrico está formado por agua por HCL o sea ácido clorídrico y por varias enzimas como la pepsina que actúa sobre las proteínas el cuajo sobre la caseína de la leche y la lipasa gástrica sobre las grasas ya hemos pasado por esa parte el ácido clorídrico es de suma importancia ¿por qué? porque sirve para eliminar sustancias sustancias que ha ingresado con los alimentos bacterias bacterias virus etcétera entonces este ácido es tan fuerte que elimina es un tipo de defensa estomacal es el HCL el ácido clorídrico mucho cuidado cuando la persona no come a sus horas cuando la persona tiene mucho estrés muchas preocupaciones muchas veces este ácido clorídrico ataca la mucosa estomacal produciendo las úlceras todo se inicia con una gastritis luego las úlceras es muy importante cuidado es bastante peligroso la parte ulcerosa de la mucosa estomacal especialmente la región antropilórica es donde se produce una gran cantidad de úlceras mucho cuidado con las úlceras y si usted no controla las úlceras puede desencadenar en un cáncer estomacal ok muy bien también está compuesto la urea de la orina de urea ¿qué es la urea? es una sustancia orgánica nitrogenada resultante del metabolismo de las de las prote de las proteínas alumno mucho cuidado todo lo que es proteína carne leche huevo proteínas vegetales animales la cantidad de urea eliminada con la orina depende de la proporción de proteínas o prótidos que usted ingiera ¿no? aumenta con el régimen carnívoro con el exceso de proteína aumenta la urea con el régimen carnívoro y disminuye con el régimen vegetariano ok mucho cuidado con esta sustancia bastante peligrosa en su exceso no sirve comer carne pues carne 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 todos los días también es dañino hay que saberlo combinar el ácido úrico otro componente también de la orina también proviene de la transformación de los prótidos al lujo mucho cuidado una alimentación demasiado rica en prótidos o proteínas como carne por ejemplo aumenta la cantidad de ácido úrico el que cristaliza en forma de pequeñas agujas y se depositan en los cartílagos de las articulaciones ocasionando la gota y el artritis no olvide la orina contiene fosfato como son poco solubles ¿qué son los fosfatos? los fosfatos derivan de la desasimilación de los tejidos óseo y nervioso como son poco solubles se pueden depositar en forma de cálculo renales causando los cólicos nefríticos lo causante de los cólicos nefríticos ahí está en la figura vean ese riñón con sus cálculos un cálculo renal en los cálices menores en ese caso en el ureter un cálculo renal en el ureter impide impide que salga la orina al impedir que salga la orina la orina se va a reabsorber o sea a regresar al riñón y este va a crecer el riñón ¿no? produciendo hidronefrosis hidro viene de agua todo lo que termina Isis es inflamación hidronefrosis ya mucho cuidado porque su enfermedad es bastante bastante peligrosa productos anormales de de la orina productos anormales de la orina hay dos productos alumnos dos productos que siempre son bastante comunes en las personas la glucosa y la albúmica ¿ya? ¿qué sucede? bien alumno ustedes saben que la glucosa son todos los alimentos que contienen glucosa son todos los amidones todo alimento que contenga almidón el fideo el payal el camote el yuca casi todos los alimentos de la mesa diaria el arroz y todo lo que son dulces dulce de fruta el dulce el sublime el pastel etcétera etcétera todo eso contiene glucosa cuando hay un exceso de glucosa alumnos hay un exceso miren el hígado almacena glucosa ¿no? almacena la glucosa en forma de glucógeno ¿ya? lo va a almacenar para cuando el organismo más adelante de repente está necesitando el glucógeno el soltado a la sangre ¿pero qué sucede cuando digamos ya hay ya el hígado ya no puede almacenar más entonces ese exceso de glucosa va a pasar a la sangre alumnos va a pasar a la sangre y ahí justamente en ese paso a la sangre es donde se produce la glucosuria o diabetes alumnos o diabetes mucho mucho cuidado alumnos ¿ya? el exceso y más si usted tiene padres que son diabéticos entonces peor aún alumnos genéticamente usted está propenso a adquirir la enfermedad adquirir la enfermedad a partir de los 30 años ya está peligroso tiene que controlar sus comidas tratar de no subir mucho de peso porque usted tiene signos ¿ya? claro diabetes hasta en los niños hay alumnos tiene que tener mucho cuidado y la albúmina la albúmina es la parte esencial del plasma de la sangre el plasma de la sangre es la parte líquida de la sangre alumnos ¿ya? el plasma de la sangre está conformado pues el plasma carbohidratos lípidos proteínas ¿no? está conformado por enzimas hormonas una gran cantidad de sustancia que contiene el plasma sanguíneo alumno y la albúmina es uno de los principales componentes por ejemplo el huevo el huevo es rico en albúmina ¿no? la albúmina es una proteína una proteína que la contiene el huevo por ejemplo en gran cantidad ¿no? entonces la albúmina es parte esencial del plasma de la sangre y su presencia en la sangre se conoce como albúmina bien chicos mucho cuidado que el poder tóxico de la sangre proviene ¿ya? de la orina perdón el poder tóxico de la orina proviene ¿de quiénes? ¿de qué sustancias? de la urea de materias colorantes como la sale de potasa compuestos nitrogenados ¿no? o sea que contienen las proteínas si esta sustancia se quedaran en la sangre el hombre moriría intoxicado en dos días al menos en dos días moriría el hombre mucho cuidado cuando existe urea en la sangre se produce una enfermedad conocida como uremia no te olvides de urea que la uremia es una enfermedad producida por urea en la sangre la uremia es una enfermedad es un trastorno la uremia también es un trastorno del funcionamiento renal que se produce cuando los riñones no pueden eliminar correctamente la urea del cuerpo de modo que los desechos de la orina se acumulan en la sangre y pueden darse pues de esta forma una serie de enfermedad bien chicos con estos productos normales de glucosa y albumina hemos concluido el tema muchísimas gracias será hasta la próxima hasta la próxima clase gracias